¿Quieres tomar un pincho cuello nudo? Pues ven al Bargeli y tómate unos cuellos al ajillo, unas croquetas, unos huevos con bechamel y pide un matrimonio, el pincho más salado del Bargeli. Además tienes bocadillos, raciones y hasta 10 tipos de tostas y montaditos. Si quieres tomar un pincho cuello nudo, ven al Bargeli en la calle del Pozo Nº 5, Medina del Campo. Señoras y señores, muy buenos días. Les saludamos desde el Corral del Chucho en un instante. Vamos a presenciar la suelta del tercer encierro de las fiestas de San Antonín, día 6 de septiembre. En teoría hoy debería ser el cuarto, pero por motivos climatológicos se tuvo que aplazar y será mañana cuando podamos disfrutar de ese cuarto encierro aplazado del pasado día 3. Hay mucha expectación porque no estamos acostumbrados a que se suspenda un encierro aquí en Medina del Campo. Por esa razón, pues repito, hay muchas personas que se quieren acercar y quieren presenciar un momento importante como es la salida de aquí desde el Corral. Toros de Fuenteimbro, y ojo porque no serán 6, son 5 los toros que van a partir de aquí hasta las calles de Medina. El aspecto que tienen los chastados, pues es un aspecto extraordinario. Verán ustedes que de tamaño, quizá lo mejor, pues no es que sean muy grandes, es una novillada preciosa de Fuenteimbro, pero sí en cuanto a casta y bravura. Son toros complicados, para los que tienen que encerrar estos toros. Vamos a ver si podemos conversar con las personas que son responsables de encerrar, a ver que nos cuentan de cómo se presenta precisamente este tercer encierro de la fiesta de San Antonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Pepe Mayoral es una de las personas que están encargadas de llevar a cabo el encierre de estos toros aquí en el campo hasta Medina. Pepe, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Fuenteimbro, cinco toros, por lo menos de nombre, son cuando menos de esos toros que a uno que encierra, pues le apetece, ¿no? Porque son unos toros de una ganadería afamada, pero luego, ¿el comportamiento puede pasar cualquier cosa? Sí, la verdad es que Fuenteimbro es un reto y yo creo que para la categoría de Medina está muy bien la novillada de hoy. Y sí es verdad que en el campo esto es un ganado muy encastado, de decir que posiblemente tengamos problemas, lo que sí es cierto que, bueno, como están encastados, en un momento dado, si hay que tirar de ellos, se van a arrancar. Va a ser un poco, yo creo, el encierro complicado por el terreno, que está encharcado todo, está muy malo, la verdad, está fatal para el desarrollo. Pero bueno, lo intentaremos, somos todoterrenos y aquí estamos, para eso. Sí que es cierto que el terreno está mal para todo el mundo, hasta los propios toros, sobre todo para vosotros, que hay gente que va en caballo, porque, bueno, pues está intransitable prácticamente, ¿no? Eso dificulta aún más el encierro. Sí, bueno, pero esto es una dificultad más del campo, esto te puede pasar en casa, te puede pasar en cualquier sitio, entonces, bueno, lo que hay es que solucionar e intentar que todo salga bien, que entren los cinco en las calles de Medina y que todo el mundo quede satisfecho, de eso se trata. Yo no sé cómo gustan los encierros en Medina, si como el día uno, de tres horas, o como el día dos, el segundo encierro, de una hora. Hombre, cuanto más breve, mejor para nosotros, pero bueno, yo creo que un encierro tiene que tener un tiempo, un tiempo, una hora, hora y media, el trayecto este y lo de las calles, para que todo el mundo disfrute la entrada del pueblo, las carreras por las calles y que lleguen a la plaza, pues hora y media, yo creo que es lo suyo, para que todo el mundo, que no se llegue a aburrir, ¿sabes? Pues hora y media, espero que sea lo que se marca por la parte que corresponde a la organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos con José Luis. José Luis es la persona que está aquí encargada de velar porque los toros estén tranquilos en el corral. José Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Guarda de seguridad. Yo no sé si los vecinos de Medina suelen acercarse estos días a ver los toros cuando vienen aquí al corral o no. Bastante, bastante se acercan, sí, les gusta, hay una afición aquí en Medina del Campo, es la cuna de esto, como no, y si bajan y vienen los toros, la verdad que se pueden ver poco bien porque estos corrales no están adecuados para poderlo ver, pero bueno, bien, sí que tienen mucha afición aquí en Medina. ¿Cómo es la noche aquí? Yo me imagino que hay una tranquilidad, no sé, el ruido de Medina prácticamente. ¿Llega el ruido de Medina aquí? Sí, el otro, los fuegos artificiales y todo, incluso la música, llega. Estuvieron el primer día con lo del nublado ese, muy alborotados y eso, pero esta noche ha sido una noche muy serena, muy calmada y ni se han movido, no se ha venido un cencerro. Otras noches, bueno, pues hay días que tienen los animales por mal cuerpo como las personas y los de la primera noche, bueno, luego ha sido el resultado que tuvieron en el campo que también fueron alborotados y esos no paran toda la noche de pegarse de escándalo, mucho escándalo. Hoy todos los novillos de Fuenteimbro, una novillada muy bonita, ¿eh? Sí, pues hombre, ya solamente el Fuenteimbro ya es garantía de éxito, eso no creo que falle. José Luis, muchas gracias y sigue velando por la seguridad de nuestros toros, muchas gracias. Gracias a vosotros por poderlo ver cuando no estamos al lado de los toros. Venga, un saludo. Hasta luego a todos. Venga, un saludo. 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 ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Se están volviendo un poco. Javier, ha sido una salida muy curiosa porque había muy pocos caballos al principio esperándoles. Los toros han salido solos. Los bueyes han tardado más en salir del corral. Han girado ellos solos porque no hay ningún caballo molestándole con toda la planada. Han girado a la derecha. Han visto nada y han vuelto a girar. De hecho, estamos viendo cómo los caballistas se están acercando de momento muy poco a esos novillos. Y vamos a ver si les juntan con los bueyes porque estamos viendo a los novillos completamente solos. Parece que están de un lado a otro. Estamos viendo a los cinco novillos, eso sí, completamente juntos y están ahora mismo intentando juntar a los bueyes. El encierro que de momento, de momento, ha salido tranquilo. Están trotando y están yendo un poco de lado a lado. Están haciendo un tic-tac un poco extraño. No tiran ni verlo. No tiran ni verlo. Eso sí que va borracho. sí, nos gusta pero yo estoy viendo igual que tú, lo estoy viendo todo un poquito extraño, porque son los novillos los que van de un lado para otro que están intentando como salirse los caballistas le están volviendo a meter con los bueyes estamos viendo muchos caballistas por un lado del encierro por la parte izquierda de donde conducen el encierro y muy pocos por la parte derecha y la verdad es que por delante los caballistas, estamos viendo verdaderamente pocos caballistas y son los novillos pero están andando de lado a lado no sé si están buscando salida pero son los novillos, los bueyes van como a 30 o 40 metros los demás para intentar juntar a los novillos con los bueyes, porque están conduciendo exactamente a los novillos caballistas, estamos viendo ahora los novillos exactamente lo que están haciendo simplemente es ir por delante, pero están conduciendo a los novillos vamos a ver si pican un poco más a los bueyes aunque no quieren arrearle para no arrear los novillos pero van por un lado los 5 novillos y como unos 20 metros todos los bueyes parte de atrás del cruce de cuatro caminos tenemos partido este encierro en este momento Nosotros estamos justamente por detrás del encierro. Estamos viendo cómo ahora a los bueyes les están azuzando para intentar llegar a estos dos novillos que van por la parte de atrás. La verdad es que los toros iban a ir manados, pero no tienen tanto hermanamiento con los bueyes. El toro que se ha dado la vuelta está girando, se está girando justamente para la parte contraria. El novillo que está retrocediendo, estamos viendo... Estamos justamente por la parte de atrás de ese mirador, todavía estamos pisando en el pinar. El toro que se ha quedado aquí en un pimpollo, ahora mismo hay dos bueyes acompañándole y vamos a ver si le logran sacar de este pinar. Ahora mismo tenemos al toro con dos bueyes metidos dentro del pinar. Gracias. 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 La Cañada. Ahora mismo vamos andando, vamos a intentar coger esa vereda, vamos a intentar coger esa cañada, lo están intentando bajar, lo que pasa es que están los coches del mirador, vamos a ver si logran bajarle por lo menos a la cañada, que sería un paso muy importante para poder ver este novio. Gracias. 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 Pues simplemente yo creo que vais a tener la retransmisión, yo estoy justamente viendo lo mismo que tú. Tenéis la retransmisión PEPA y tú. Becks. Bueno. Pues el punto de información, aquí lo tenemos, apenas a 50 metros de esa nave de Bruno, ahí tenemos a los seis mansos con el Bravo, con el de Fuenteimbro y vamos a ver qué pasa cuando se abran aquí los caballos, cuando vean salida el toro con los bueyes, a ver si por un casual empieza a correr en el cierro y tenemos esa... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.